Qué bueno que James Rodríguez no va a la Selección Colombia. Disfruta no estar en la Copa América. Venezuela sigue siendo de lo peor sitio. Antes la mejor selección hoy por hoy en Conmebol. Jesús, la Copa América continúa con todo y que creo que más jugadores tienen COVID que no. Ahora es Colombia-Venezuela, una Colombia que solo se habla de James Rodríguez, que es un futbolista que hoy no está en la Selección Colombia, y Venezuela que tuvo que llamar a otra selección para poder ser goleada por Brasil. ¿Cómo es este partido de Copa América? Te saludo con gusto, Luis. Bueno, creo que ya bien lo dijiste, ¿no? Aparte ya nos dimos un repaso por algunos de los equipos. No hemos visto fútbol espectacular, pero como siempre en Sudamérica no va a haber un partido que un equipo no quiera ganarlo. Se va a jugar con garra, a lo mejor no en el mejor fútbol. Y le pasó a Colombia, ¿no? Contra Ecuador, uno por cero. Un muy bonito gol que a final de cuentas hizo un vivo conocido. Sí, 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 sí. Nada del otro mundo. Pero la verdad es que yo sí aplaudo a los colombianos, ¿eh? Qué bueno que James Rodríguez no va a la Selección Colombia. Aquí con caprichitos y demás y estar poniendo condiciones. Ya tenemos nosotros acá en México uno. Entonces ya más o menos sabemos cómo se dan las cosas. Chicharito está en la prelista. No hables mal de Chicharito. Pero mira, ya cuando empiezan con sus detallitos, mejor hay que atraer a los que sí quieran jugar, aunque no sean tan buenos. O bueno, ya luego les andamos rogando nosotros como a Carlos Vela, ¿no? Pero fíjate, a mí si algo me gusta de Colombia es esta dupla que tiene en la ofensiva. Lo de Santos Borré, de River, y lo de Dubán Zapata, creo que es esta combinación de juventud con diferentes características. Y para mí, por eso creo que no es necesario lo de James Rodríguez. Obviamente lo de Cardona me brinca que todavía un futbolista que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de brillar como lo sabemos que tiene esa calidad, le sigan dando esta oportunidad. Pero en general, no sé si Colombia es uno de los favoritos después del primer partido que vimos, pero sí creo que sin duda alguna va a calificar, ¿no? Se califican cuatro de cinco en el grupo y Colombia no va a ser uno de esos eliminados. No, correcto. Y creo que talaste bien de Colombia. Yo creo que puede mostrar más, pero hizo lo suficiente para ganar su primer partido. Venezuela creo que no puede mostrar más. Llega muy disminuido esta Copa América. A ver, todo ha sido muy forzada y ya lo hablamos y lo seguiremos insistiendo y lo seguirá demostrando el nivel de las selecciones como vaya avanzando el torneo. Que la quieran ganar es otro tema y estoy de acuerdo contigo. Cada quien quiere ganar el partido. Creo que a Venezuela le falta mucho. No se vio bien ante Brasil. Obviamente Brasil es la mejor selección hoy por hoy en Conmebol, sin ninguna duda. Colombia también le va a pasar por encima. Para mí Colombia va a ser lo suficiente para ganar. Rueda conoce muy bien cómo se juega en Sudamérica. Ha dirigido en Sudamérica por dos siglos, creo. Entonces entiende muy bien cómo se juega este torneo y Rueda ha dirigido equipos contendientes, equipos pretendientes y equipos malos. Así que entiende lo que Colombia es hoy y lo que enfrentan en Venezuela. Para mí es un triunfo sin ningún problema para los colombianos y yo nada más estoy más interesado a ver qué publica James en la semana en su Instagram o en su Facebook o en su Twitter. Porque lo que publica... Ahora parece que disfruta no estar en la Copa América porque pudo bautizar un familiar. O sea, todo está... Le quedó perfecto que no lo convocaran. Sí, sí, sí. Eso es un hecho. Y por eso... Tuvo en Miami con Juanes. O sea, creo que para James hubiera sido un gran inconveniente ir a Brasil cuando a lo mejor la Copa América no era en Argentina, a lo mejor en Colombia. Yo creo que James debería darle las gracias a Rueda de, hey, gracias por mis dos meses de vacaciones. Mira, esos mismos que criticaban a Zinedine Zidane porque no lo metía, ahora lo entienden el porqué de todas las cosas, ¿no? Mira, creo que al final de cuentas Venezuela mal y de malas. No es que tenga jugadores para aventar al cielo, ¿no? Lo de Joseph Martínez, que para mí creo que es el futbolista más destacado, pues obviamente no está por COVID. Lo de John de Arcadis, que también es un delantero ahí bastante interesante. Lo de Otero del Corinthians, igual se les fue por COVID. Digámoslo así, Jesús. Venezuela ha hecho gran progreso en el fútbol. Pero es una selección limitada. Y cuando le quitas a sus figuras, no les da más. Es la verdad. Venezuela ha tratado de meterse a un mundial. Ha estado más cerca en las últimas eliminatorias. Y en las últimas Copas Américas también ha tenido buenos resultados. Pero es una selección que tiene sus 11, 12, 13 jugadores. Cuando le quitas la mitad, no le da más a Venezuela. Venezuela está progresando. Hoy por hoy no es suficiente para ganarle a Brasil, como ya lo vimos, ni a ganarle a Colombia, que es una selección establecida y de las más fuertes en Sudamérica. Listo. Sí. Con estos futbolistas que se fueron, sería un tanto competitivo todavía. Sin estas futbolitas, Venezuela sigue siendo lo peorcito de Comebol. Entonces yo también, en el clásico de la arepa, yo creo que Venezuela va a perder. Rodrigo. Colombia se lleva el triunfo. Rodrigo, rápido. Arepas venezolanas o colombianas? Pues dicen que son venezolanas. Ok, un colombiano dice que son arepas venezolanas. Comentarios, comentarios. Pero van a venir. Pero que en el fútbol. Pero malos aquí. Pero que en el fútbol sí gana Colombia. Que eso no se discute. Concuerdo completamente contigo. Colombia, vamos a ver si explota esta delantera. Yo creo que sí. Y va a haber más de dos goles para mí en este encuentro. Gracias por seguirnos en esta predicción, que fue muy sencilla. Gana Colombia sin ningún problema. Nos vemos en las siguientes predicciones aquí en su canal favorito de YouTube, en Vamos Deportes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.